Bueno, pues muy buenos días, otra vez bienvenidos aquí al canal de YouTube del Colegio de Contradores de la Escuela Veracruz. Por parte de la Comisión Fiscal, bueno, pues vamos a seguir tocando ciertos temas que tienen que ver con todas las iniciativas, propuestas y situaciones a nivel fiscal que se van dando en nuestro país. Hoy nos va a tocar platicar un poquito acerca de la propuesta que está mandando el Ejecutivo Federal para modificar el plan de pensiones que tenemos establecido desde 1973 en nuestro país. Obviamente, antes de poder hablar de esta propuesta que trae nuestro presidente, sería conveniente señalar que tenemos al día de hoy dos sistemas de poder pensionar a los trabajadores que durante cierto tiempo estuvieron prestando sus servicios personales en forma subordinada con uno o varios patrones durante su vida laboral activa. La primera de ellas es la Ley de Menos 173, en donde únicamente se requerían 500 semanas cotizadas y en base a esas semanas cotizadas venían por ahí unas tablas en donde nos daban la opción en donde poder obtener al término de esas relaciones laborales y habiendo cumplido con las semanas cotizadas el poder generar una pensión. Esta pensión, vamos a decirlo así, se subdivide en dos partes. Aquellas que serían las normales por vejez, en donde necesariamente el trabajador tendría que tener 65 años cumplidos y en donde el importe de la pensión equivale al 100% del promedio de salarios que tuviera el trabajador en sus últimos cinco años de vida activa laboral. O también lo que es el segundo capítulo dentro de este ramo del Seguro Social, que es lo correspondiente a cesantía en edad avanzada. Y bueno, aquí por cuestión gramatical recordemos que cesantía es con C, y entonces cesantía no se refiere a tener 60 años, porque luego mucha gente se confunde con ese término. Aquí realmente el término de cesantía va a enfocar a que una persona llega a los 60 años de edad y que por cuestiones de ideología, de ciertos patrones, ya no le quieren dar trabajo a esas personas desaprovechando pues la experiencia, las capacidades que con el tiempo estas personas han venido acumulando y por eso el término de cesantía es que ya se encuentran privados de poder seguir manteniendo una relación laboral. Y entonces si esa persona al llegar a los 60 y hasta los 64 años ya tiene cumplidos las 500 semanas cotizadas como lo establecía la ley de 1973 para efectos del Seguro Social, entonces también podía acceder a una pensión. Aquí el único detalle es que de acuerdo a la edad en la cual se haga el trámite, entonces el monto de la pensión no se otorgaba o no se otorga al 100%, sino que se va otorgando al 75% a partir de los 60 años y de ahí se aumenta en un 5% conforme vaya aumentándose por año la edad del trabajador. Aquí también cabe aclarar lo siguiente, si yo tramito mi pensión por cesantía cuando tengo 62 años, entonces a mí me tocaría un 85% del monto de la pensión determinada, pero esto no quiere decir que cuando cumpla 63 el Seguro Social de Buena Gente me va a subir el monto de la pensión del 85 al 90%, no. Esos montos ya quedan fijos y establecidos por todo el tiempo que tenga el trabajador de vida una vez que se pensiona y no sufren modificación por el año cumplido. Bueno, en términos generales diríamos que esas son las dos condiciones que nos pone la ley de 1973 y aquí el punto que tocaba el reglamento de aquella ley de 1973 en este respecto es que lo que sí contemplaba era un incremento en la cuantía de la pensión en base al nivel de inflación o considerando las cuestiones económicas que se pudieran ir determinando, considerando el salario base de cotización que sirvió ahora sí que de base para el cálculo de la pensión y al número de años que vayan transcurriendo. Entonces hay un incremento porcentual en la cuantía básica anual y que al hacer el cálculo de forma anualizada, luego nos lo dividen entre los 12 meses del año para irnos otorgando el importe de la pensión mensual con la cual la idea es que la persona tenga una vejez en la cual pueda por lo menos subsanar sus necesidades básicas de habitación y alimentación y vestido, por lo menos. Partiendo de esa idea, recordemos que en 1997 se da una modificación a la ley del seguro social y uno de los aspectos que esta nueva ley, por llamarlo de alguna forma, vino a modificar fue precisamente el plan de pensiones. No lo modifica totalmente, pero sí hubo algunos puntos que habría que considerar aquí. Por ejemplo, las semanas cotizadas. Para todas aquellas personas que empiezan a cotizar en el seguro social a partir del 1 de julio de 1997, para poder tener acceso a la pensión, necesariamente tienen que tener cotizadas 1.250 semanas. Todo lo demás que platicamos para la ley de 1973 sigue siendo válido para 1997 con una excepción. En la ley de 1997 no está contemplado el incremento a la cuantía básica, a diferencia de lo que sí contempla la ley de 1973. Y aquí un punto más que me gustaría resaltar es que en los artículos transitorios de esa ley de 1997, en el artículo cuarto transitorio de aquel ordenamiento legal, se nos hace mención que las personas que estuvieron cotizando ante el seguro social de acuerdo a lo que establecía la ley de 1973, cuando llegue el momento de obtener su pensión, por ejemplo, al día de hoy, y permítanme ejemplificar conmigo mismo, yo vengo cotizando ante el seguro social con la ley anterior. Y no es que esté muy grande, es que empecé a trabajar muy joven. No es cierto. Pero bueno, finalmente me tocó cotizar con la ley anterior, y entonces ese artículo cuarto transitorio de la ley de 1997 nos permite en su momento exigirle al seguro social, en el ramo de afiliación, que nos haga el cálculo con las dos leyes. Y ya uno tomaría la decisión de con cuál ley prefiere uno poder pensionarse, si con la ley anterior de 1973 o con la nueva ley de 1997. Aquí cabe mencionar que al día de hoy es lo que tenemos. La nueva propuesta que está mandando el presidente Obrador al Congreso es si la aprueban y ver en qué condiciones la aprueban a partir de 2021, que entraría en vigor. Obviamente, esto genera un derecho ganado para todos aquellos trabajadores que ya tenemos una relación laboral establecida en el presente 2020, y que por mucho que se modifique la ley a partir de 2021, pues en teoría no debiera afectar. Y vuelvo a repetir y a recalcar ese punto. No nos debiera afectar. Aunque bueno, ya en el actual gobierno, cualquier cosa que digan no nos sorprendería, ¿no? Pero en estricto sentido no debiera afectar los derechos que ya se tienen ganados por parte de los trabajadores. ¿Qué contempla este nuevo esquema de transgresiones? Bueno, el esquema que está mandando el Ejecutivo al Poder Legislativo va enfocado sobre todo a aquellos trabajadores que tienen un rango de salario que no rebasen los cuatro salarios físicos. Ellos son los que en teoría se van a ver beneficiados. ¿En qué aspecto? En que el Ejecutivo Federal está traspasando gran parte de esa carga al sector patronal. En donde este sector patronal, a partir de 2023, en vez de estar pagando los porcentajes que tiene contempladas la actual ley de 1997, va a haber incrementos en los porcentajes de las cuotas patronales que van a darse durante 10 años y que prácticamente al término de esos 10 años van a triplicar el importe del pago de la cuota patronal por parte de los empresarios, por parte de aquel sector al cual durante toda esta pandemia no ha querido apoyar, pero sí le está imponiendo una nueva obligación en la cual tenemos que contribuir. En donde a lo mejor el objeto no es tan malo porque finalmente es ayudar a los trabajadores, es a que tengan una pensión un poco más digna. Pero lo que no se vale es que por un lado sí nos ven como que hoy ese empresario apoya a tus trabajadores, pero por otro lado, hoy ese empresario no te voy a dar ningún tipo de facilidad fiscal en esta situación económica tan difícil que se derivó del aspecto de la pandemia. Vale la pena aquí también comentar que de acuerdo a comentarios que se han venido escuchando a través de los diferentes sectores, en principio el sector empresarial coincide o dice que el propósito de la reforma propuesta en el aspecto de pensiones por el Ejecutivo Federal están de acuerdo con ella. Yo aquí nada más quisiera recordar que uno de los aspectos que siempre se han cuidado en el sector empresarial es el hecho de que independientemente de que se tengan cotizados trabajadores ante el Seguro Social, luego hay muchos empresarios que no quieren dar al 100% el salario reportable en el Seguro Social de lo que realmente ganan los trabajadores. Esto se ha sobreentendido siempre en el aspecto de que es con el ánimo de no causar tanto impuesto contributivo en las aportaciones de seguridad social. Entonces resulta un poquito incongruente que ese sector empresarial que en teoría está apoyando al día de hoy la propuesta que está mandando el Ejecutivo Federal pues siempre ha estado en contra de pagar las cuotas al Seguro Social en aportaciones y que ha hecho que si un trabajador gana 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos se le pagan pero ante el Seguro Social no se reporta eso. Hay muchas empresas que siempre han mantenido la política de reflejar ante el Seguro un salario base de cotización más pequeño a lo que realmente gana el trabajador a unas sabiendas de que si el Seguro Social demuestra la información reportada no es cierta se genera el denominado capital constitutivo que prevé la ley del Seguro Social allá por los artículos 77, 78 y 79 de esa ley de 1997. Ahora, cabe aclarar que independientemente de esta reforma que se pretende meter en 2021 en el sistema de pensiones no olvidemos que existen algunas modalidades adicionales que se han venido dando en mayores casos en los últimos años en donde sobresale la dichosa modalidad 40 en pocas palabras y digo en pocas palabras porque no es el objeto de esta cápsula hablar de la modalidad 40 esa modalidad 40 lo que persigue es precisamente una facilidad en donde esos trabajadores que se han visto durante el tiempo castigados en su salario al llegar a cierta edad ellos adopten la modalidad se incrementan el salario con el ánimo de que cuando lleguen los tiempos de las edades cumplidas y de las semanas cotizadas entonces el monto del cálculo de la pensión que reciba el trabajador por parte del seguro social sea más gratificante puedo insistir legalmente para eso no fue creada la modalidad 40 pero es el uso que ciertos trabajadores o cierto sector de la población le está dando con un único fin de incrementar llegando a la edad de los 60, 65 años y con las semanas debidamente cotizadas 500 o 1250 dependiendo del régimen y la ley en la cual estuviéramos cotizando el trabajador a partir de que tenga derecho a la pensión disfrute de un importe mayor por parte de la ley del seguro social o por parte del instituto tratando del mexicano del seguro social y ya nada más y ya nada más como último punto para acabar con esta plática del día de hoy cuando se den esos montos recordemos que la ley del impuesto sobre la renta prevé que sobre el monto de la pensión se tiene un desgravamen de 15 veces el valor de la obra para aquellos mexicanos afortunados que tengan una pensión superior a los 40 mil pesos entonces empezarían a pagar impuestos a partir de los 40 mil pesos aproximadamente que sería el equivalente a cuantificar en pesos las 15 veces del valor elevador pues queridos seguidores de nuestro canal en youtube esta sería la cápsula por el día de hoy lunes 12 de octubre saludos y que tengan un excelente día saludos 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 saludos